Si no, es que es lo que yo te decía Cuando me dijo pa' pelear por primera vez Yo le decía, no puedo por los senos ¿Qué pasa? Es que yo tengo una cicatriz de aquí a aquí Interna que donde Me peguen un mal golpe, se me sale la teta Eso Bueno, lo que les contaba, huevón El negocio que nosotros estamos cerrando es un negocio impresionante La cosa es impresionante O sea, el negocio está prácticamente cerrado ¿Ok? Estamos hablando de una empresa ya Estamos hablando de algo que no tiene sentido ¡Entren! Uy, Dios mío, me cogieron hablando de negocio de una manera tan increíble Yo no sé, estaba hablando de que estaba gritando No, nada, estaba hablando con la gente Bueno, hola Juan Zuncillas, entónense ¿Cómo están? Bien ¿Cómo están las peleadoras? ¿Cómo vamos, mi Broky? ¿Bien? ¿Cómo vamos, papi? Bueno, bienvenidas, chicas Antes que nada, pues, impresionante Qué chimba que vayan a pelear en Stream Fighter No les voy a quitar demasiado tiempo Porque ustedes saben que son unas chicas muy ocupadas Sí Pero era el último cara a cara que faltaba por... Por ver si hay cosas importantes que hay que hablar Antes de que se suban un ring Primero, yo tengo una duda ¿Ustedes son muy amigas, sí o qué? Sí ¿Se conocen ahí cuánto tiempo? Más de por un año Casi un año ¿Eso cree que les afecta a la hora de pelear? No O sea, ¿a ti no te daría nada? Dale duro, mamá No Porque le daría un puño con amor Sí, son puñitos con amor No sé, cariños Uy, de verdad Yo no sería capaz de pelear con un amigo Miren que el año pasado hubo una pelea de mujeres Sí Era de... ¿Te acuerdas que eras Sara contra Magix? Sara contra Magix, sí Y ellas eran como panitos pero dejaron de hablar ¿Sí? Claro, porque pues... Yo las vi andose con mucha rabia Por eso Es que eso es para darse con rabia como así Pero pues ya de pronto O sea, no es para darse con rabia Es mentira, es un deporte pelea Es que sea un deporte Sino que yo siento que, por ejemplo Yo hablo con Leandro y le pregunto ¿Cómo va a hacer la pelea con Kane? Entonces él me dice, lo voy a matar Lo quiero matar Yo le pregunto pues a él que qué pasa Pero es que hay mucha plata al juego Yo también quisiera matar a alguien Si hay tanta plata al juego Pero miren, hay una probabilidad muy grande Aposta por nosotros Hay una probabilidad muy grande Yo creo que la probabilidad es muy, muy alta Que hayan apuestas en Stream Fighters por Stake O sea, que va a ser como apostar por un Wplay Pues, ¿me entiendes? Entonces, ustedes van a saber que va a haber mucha plata de por medio Por ejemplo, la cuota de MAP Isolate No, tiene que... MAP está pagando por ahí cuatro veces ¡No! MAP está alta No, yo una vez digo que... Yo ya les dije en un en vivo Por mí no apuesten Ya, ya pongo la luz Después dicen que perdieron plata por mi culpa Y la chica O sea, vos decís que por ti no apuesten Sí ¿Cómo así? Sí Me pasa mi celular Sí, porque después dicen que pierden la plata por mi culpa y no No, porque es que tú tienes que estar confiada ¿Cómo así? Ay, por mí sí apuesten Chicos, yo voy con la bendición de Dios y ya Bien, pues como me prendió un billo, ¿qué tal? Exóntico Exóntico Era como puse la lámpara allá Bueno El caso es que sí Posiblemente se vaya a poder apostar en Stream Fighters Les quiero decir que yo creo que va a ser la mejor experiencia de sus vidas No, yo de eso... De verdad, de verdad Siento que va a ser la mejor... De verdad se los juro que yo creo que... Es que yo solo me imagino montado en un ring huevón peleando delante de tanta gente Y me da hasta escalofrío No, la verdad Pues mencionas dos o tres cosas Yo viendo como las salidas de las personas Me da nervios O sea, yo me ponía las manos frías De solo ver a la gente saliendo ahí con artistas, con todo eso Eso me da muchos nervios huevón ¿Sabes qué? O sea, yo me imaginaba yo en ese momento ahí Siento que se me va a salir el corazón Gente, me acuerdan de la vieja esta Pongan el chat modo normal, porfa Me acuerdan de la vieja esta que es una boxeadora Que es más viral Porque es como que muy linda Muy linda la zarca Se llama Susge, Susge Una vaina así Pues ya esa vieja hacía unas caras extrañas Cuando yo veía a esa vieja yo decía Uy, parce, mal Hasta se parece a esa persona, hombre Sí, a mí me han entrecatado muchos videos de ella Pero yo no, yo sí pego puñas ¿Cómo es que la llama? ¿Cómo es que la llama? Susge, Susge Sí, algo así Z, Z, U, G, S, E Eso, hombre A ver Creo que es así porque yo me puse a ver Susge No, Sus Uy, qué puta A ver, detrás, detrás No, es con Z ¿Cómo, cómo, cómo? Con Z Se les llama Susge Esa Ah, esa es como una rusa, ¿no? Sí, esa Ah, ok, ok, sí, sí Entonces esta vieja, por ejemplo, es muy viral No, ni siquiera Pero mira como la cascan de euro, marica Pero es que ella no es buena Ella, la verdad, siempre la casca Papi, ¿te imaginas donde esa vieja fuera re buena? Oye, esa vieja, ¿qué? Mera, mera, mera cosa viral Sí, esa vieja re hermosa El caso es que O sea, vamos a ser sinceros La expectativa está muy del lado de Soleil O sea Ya la tengo en él No, no las tengan en mí, muchachos Porque no me han visto entrenando No, la expectativa está muy de mano de Soleil Aquí hay una cosa O sea, Soleil tiene una responsabilidad muy grande O sea, tu responsabilidad es muy grande Porque mucha gente es Cascarme a mí No, ay, marica Y bajar de peso Como así Bueno, el peso obviamente es muy diferente ¿Cuánto hay diferencia? Eh, en estos momentos No, Soleil ya ha bajado 4 kilos Ok, ¿y cuánto están? Eh, yo creo que estamos como en unos 8, 6 kilos de diferencia 6 kilos de diferencia 6, 8, 7 kilos de diferencia Ponle que habrá una diferencia a la pelea ¿De cuánto creen ahí más o menos? Por ahí de 3, 4 Por ahí de 3, 4 kilos 3, 4 kilos Bueno, yo creo que una pelea de 3, 4 kilos de diferencia Ya es más O sea, ya Aceptable Sí, ya es más aceptable Ya es mucho más aceptable Porque yo creo que hay otra pelea de 3, 4 kilos de diferencia Si no, estoy más la de Chanti Y Yankee Hay unos kilos de diferencia también Eh, yo no les he mostrado nada de cómo funciona el Movistar Se los voy a mostrar para que vean Sí, por favor Claro que Claro, sí o qué Pero entonces me vas a dañar la entrada No Ya estás avisando ¿Qué va a pasar? ¿Cómo así? Yo lo que hice era eso Bueno, si va a salir Que salga claro Tiene que salir cantando No, porque tú no estás diciendo Con qué canción vas a salir Sí, bueno, es verdad Ah, bueno, entonces ahí es otra cosa Y a quiénes voy a traer después O sea, a quiénes van a salir atrás de mí Claro, obviamente pues Soleil tiene su gente Van a llevar su familia Me imagino, ¿no? Sí Pero ellos me van a dejar que se arreglen Ah, bueno Entonces cada vez MAP también va a llevar a su mamá Sí, estás obvio Allá tiene que estar mi cucha Porque si no Las dos van a estar De la mano No, yo estoy muy nerviosa La verdad sí estoy muy nerviosa Demasiado Bueno, tú ¿Tú qué viste? Que el Gómez iba a pelear El que dice ahorita De que tú vas a pelear Eh, no Él me apoya mucho Pues él me dijo como Si eso es lo que usted quiere Ágale Vá Yo la verdad Nunca dejaría pelear a mi pareja Pues yo no sería capaz De verla Obviamente Obviamente Si no que es que Por ejemplo Él me tiró Como lo mismo que pasó Cuando él iba a pelear Yo le dije como ¿Dónde te pase algo? Claro Él, o sea El estrés que uno tiene como pareja Es muy maluco Pero Pues él me las dijo Pero yo le dije Amor, pues La verdad es algo que yo quiero Y cuando es algo que la pareja no quiere No porque no la va a apoyar Claro Ahí está Yo entiendo Le tira como Ey, me asusto que Que Tim Que un golpe ilegal Que eso, que el otro Pero pues si vos querés Dale con todo Nosotros ya más o menos tenemos O sea Como el ¿Qué pelea van a salir ustedes? Eso es una sorpresa Pero no lo vamos a decir Pero ya sabemos más o menos Cuál va a ser el número de su pelea Eso sí No van a ser la primera ¡Qué bendición! Ya tenemos Tenemos clara La primera pelea 100% confirmada Y va a ser la de Yankee y Chanti O sea Yankee y Chanti Van a abrir el Van a abrir el evento Entonces pues Yo no sé si ustedes quisieran Pelear antes O después O sea Que es lo que ustedes quisieran Porque mucha gente quiere pelear primero Para disfrutar el evento después Claro No, déjanos en la mitad En la mitad les gustaría Sí O sea Pero sienten que es algo importante En la posición En la posición en la que peleen Yo no estoy perdiendo 4 kilos Porque no es importante Pero o sea Pero sienten que es importante La El La posición de su pelea En el momento que salen Pues A mí la persona no me parece Que sea importante Lo que sea Igual van a pelear Tienen toda la razón Ya han hablado Como de Si se van a dar muy duros Porque ustedes son amigas No pues Si no que es que No Soleil ya somos conscientes De que tenemos que ir allá A dar la toda Sí Que allá no comemos pues de nada Ya es a lo que es Y vamos a pelear Porque si o si Una de las dos Tiene que ganar Y una de las dos Tiene que ganar O sea no es como que Ay no somos amigas Y las dos No Una tiene que ganar ya Bueno Soleil ya entrenaba antes ¿No? No pero Pero como que medio entrenaba No es que imagínate que Bueno medio entrenaba Pero yo tuve una lesión en mi brazo Ok Yo me partí el brazo hace poquito Ah pero ya está bien Sí ¿Te puedes dislocar en medio de evento? Sí ¡Sí! Y no No diga eso ¿Cómo así? ¿Cómo se te va a salir un hueso ahí? Pues no sé No sé qué pueda pasar Pero cuando estoy entrenando Bueno igual MAP también está Operada Aparte Si no es que Lo que yo te decía Cuando me dijo Para pelear por primera vez Le decía No puedo por los senos ¿Qué pasa? Es que yo tengo una cicatriz De aquí a aquí Interna Que donde me peguen Un mal golpe Se me sale la teta Yo se lo he dado Se me sale Eso sí me daría Muy mucho miedo Ver una teta Además por ahí volando Eso qué Es como un coso ahí Todo extraño No rebotando No es una bolita No pero eso no va a pasar Obviamente Es imposible que pase No va a pasar A menos de que Soleil Apunte una teta No Soleil Por favor Si Soleil va en la teta Yo lo doy en el brazo Me parte el brazo Bueno las dos tienen ahí Como tirase Bueno entonces tú Entrenabas desde antes Poquito Sí Pero obviamente es muy diferente A lo que tú entrenabas A lo que entrenas ahorita Sí ¿Ya los dos hicieron su primer sparring? Yo no ¿No has hecho tu primer sparring? No yo tampoco Tienen que hacer su primer sparring ¿Por qué dejan eso para el final? No porque es que eso ya lo decía Desde el entrenador Si me entendés Ah ok No le he dicho Yo no le he dicho Pues no Bueno mentiras El sábado me iba a decir Que nosotros empezamos desde cero O sea Y es poquito tiempo Entonces Es como primero aprender los golpes Y ya después ahí sí Pero sienten que han mejorado Sí Sí Pues ya por lo menos Sé pegar puñitos Eso es importante O sea ya hay técnica Ya por lo menos Me sé los nombres El entrenador todo loco El sábado me iba a poner a hacer sparring con Manu Con Manuela Con Manuela Y yo Yo sé que ella quiere que me mate allá Sí La pelea con menos tiempo O sea la pelea menos tiempo Y más poco profesional Que haber en el evento Va a ser la de ellas Porque todos llevan entrenando Por ahí seis meses Llevan entrenando muchísimo tiempo Y Manuela ya está súper tesa Yo que la voy a entrenar Yo soy como marica Yo 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 Sí o sea Manuela está en un punto Donde yo creo que puede cascar A cualquier persona Sí Literal Hasta que le cojan en la calle O me sabe Ya está Incluso yo le dije eso a Solé Y como Ey Está bien que llevemos poquito tiempo Entrenando Pero tampoco vamos a hacer No 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 Igual tienen un buen tiempo O sea En realidad O sea no tienen digamos Como los otros No Sí apenas empezó septiembre O sea pueden En 20 días es el evento Sí O sea O sea en 20 días Ustedes ya están montados En un ring Ay No me hagas eso Sí Pero por ejemplo Nosotros cuando vimos La diferencia de muchos peleadores Cuando empezaron a pelear Por primera vez Por ejemplo Chanti Es uno de que Después de los De los 15 días Ya usted lo veía Y usted decía Uy se marica Ya Ya está peleando bastante Pues si uno entrenaba Todos los días Uno le iba poniendo la caja Igual lo del sparring Pues es algo que no es Como que Hay muchos que Yo siento pues Yo diría que por ejemplo Leandro Habrá hecho por ahí Unos 50 sparrings Y Tobías Sin saber diría yo Que ha hecho por ahí Unos 10 Ah yo lo he visto Haciendo sparring ¿A quién? Porque entrenamos en el mundo ¿A Tobías? Sí ¿Y qué tal? ¿Cómo lo ves? Chimba hizo con Pepe ¿Hizo sparring con Pepe? Uy están tirando las técnicas ¿Y cómo lo ves? Chimba Sí ¿Tú qué piensas de esa pelea? Ahorita que dice Todavía se entrenando No sé Yo O sea yo he visto En la zapa Pero por Pues por las historias Sí Pero no O sea no sé Es que todo puede pasar Pero es que la presión En el momento La gente La mente le juega Pero si tú tuvieras que apostar Por esa pelea ¿A quién le apostarías? No yo creo que a ninguno No pero como así Diga la verdad Diga la verdad Diga la verdad Soleil Dilo 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 A la zapa A la zapa Ok Le voy a la zapa Sí Sí bueno Yo es que yo también Lo voy a Leandro Y no solo le voy a Leandro Y no que yo voy a apostar 50 mil dólares No sí Estamos hablando De una liga muy alta Y si llega a perder Pues yo creo que yo Va a caer en una depresión Y la hija de puta Pero yo tengo toda mi confianza En Leandro ¿Me entiendes? Yo siento que es una Leandro vamos a supe Eso va a ser una pelea increíble Entonces ya lo has visto entrenar ¿Tú has visto entrenar a alguien? A Manuel y ya A Manu Y a Peli Y a Peli ¿Qué tal? ¿Cómo ves a Peli? No Peli está Brutal O sea yo le digo al entrenador Y yo le digo Donde Peli no gane esa pelea Entonces yo no sé En qué estamos O sea a menos de que le gane Pues los nervios El estrés O no sé lo que pase En ese momento por su cabeza Pero Peli Canger está peleando De una manera increíble O sea donde el pelea Así como está peleando Allá en los entrenamientos Ese man gana así o así Estoy 100% segura Es que es raro Porque cada vez que una persona Va a entrenar a otro Dice eso Sí Y sí porque yo Yo hay gente que ha visto Pelear a Brunanger Que es con el que va a pelear Y me dicen que es imposible Que él pierda Siempre es lo mismo La gente sabe que Desde el año pasado Siempre había sido igual Siempre es lo mismo Eso es una cosa de que Todo el mundo ve a alguien Y se la da a él Por eso me parece un deporte Tan hijo de puta O sea me parece un deporte Tan chimba Es ultra difícil Es muy difícil Bueno por ejemplo Ya he vomitado Yo creo que todo Yo ya he vomitado Yo ya he vomitado Yo ya he vomitado ¿Qué? Yo todos los entrenamientos Vomito Yo soy como ya no más ¿De verdad vomitan? Yo en mis entrenamientos Vomito dos o tres veces Yo también Literal Y el entrenador Me dice Me dice Y es que O sea yo ahí entrando Y me dice Y es que ¿Qué hubo? Le traigo la cubeta Yo estoy hijo de puta La mía me para O sea yo estoy trae en el piso Y ella me para Y hágale y pégale Yo creo que eso es algo Que le pasa a la mujer Por ejemplo Carlos Me contó algo El año pasado Que me dio mucha risa Carlos el año pasado peleó Y hay una expresión Que dicen mucho los españoles Que es como que Tengo un miedo Que te cagas No te has pillado Esa expresión O sea como que Tengo un miedo Que te cagas Nunca he escuchado Eso de los españoles No Como que te cagas Nunca he escuchado Esa expresión Como así Bueno yo sé que Toda la gente Ha escuchado el que te cagas Que es una expresión Muy de Pero en que momento Se dicen Todos los españoles Lo dicen No Lo dicen siempre O sea en sentido De que Es como un dicho allá Aquí se dice Es como que Estoy cagado Cuando uno tiene miedo Por eso Por eso les dije Entonces allá dice Como que tengo un miedo Que te cagas Entonces Carlos me contaba Que la primera vez Que él hizo un sparring Él de verdad Se iba a cagar Del susto Él sentía que Se iba a cagar del susto Y me da mucha risa Porque O sea todo Tiene un trasfondo Todas esas palabras Tiene un trasfondo Todos esos dichos O sea que el marica De verdad Quería parar Porque sentía Que se iba a cagar Y mucha risa Se huevona No es porque Me da tanta risa Claro O sea imagínate Imagínate vos a punto A hacer un sparring Con ganas de cagar Simplemente por eso Pero eso pasa Si eso pasa Por el susto No debe pasar Y es más La gente no sabe Pero cuando hay un entrenamiento Por ejemplo Si vos vas a hacer un sparring Y vas a hacer un sparring Con una persona Que es mucho más grande Que tú Que es un profesional Pues te puede dar ese miedo Sí Entonces A los hombres Les pasa eso Por ejemplo Varios me decían O sea Baluco Delátalo a todos Pero muchos me decían Como que Van en ayunas Van sin comer Porque sienten Que se van a cagar Los primeros Los que primeramente van Pero obviamente Digamos ya Leandro Ya todos los que están aquí Pasaron esa etapa Nosotras que Pues me imagino Que ustedes en algún momento Se van a cagar No Es que nos da por cagar Allá en pleno En pleno combate No se vean con la cubeta Nosotras ahí vomitando Porque la primera cagada Es en el Movistar Arena Eso estaba Sí Eso estaba pensando yo Porque es que Allá cuando la gente Está peleando Le ponen cubetas Y yo ¿Qué tal que yo me vomite En pleno Movistar Arena Y Ay no Qué vergüenza Miren que A nosotros Nos pasaba mucho Que Se retiraban Eso siempre nos pasaba A nosotros Que de pronto Decían Sí yo peleo Y veían el reto Y algo tan complicado Que mejor se tiraban Punga No pues es que Yo le pensé No yo al otro día Le iba a decir A usted Parra ¿Sabes qué? No porque ya habíamos Dicho como que sí Soleil ya había dicho Que sí Y yo fui Al primer entrenamiento Y yo Al otro día Yo en la mañana Me quedé ¡Era su vomitando! ¡Mari cayó vomitando en el ignacio! Pero 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 es por la exigencia física Sí Yo le pregunté al entrenador Yo le pregunté al entrenador Mío que es porque El cuerpo de uno No está acostumbrado A algo tan duro Entonces es la reacción del cuerpo A la serie Eso Eso ¿Qué vuelta? ¿Qué vuelta? Ay no No ¿Cómo vamos a hacer un video de Soleil vomitando? No, no No, no No, no No vamos a mostrar Pero si salía vomito Sí, obvio Obvio no vomito Lo que una desayuno No, no Pues yo que voy a saber Yo nunca lo he hecho Yo el año que viene voy a pelear La gente me decía Que porque yo no peleaba el año que viene Pero yo en este momento Tengo un problema en la rodilla Ahí me lesionaron en España Y no puedo hacer nada O sea no tenía que operar No tenía que operar Igual tampoco podía pelear este año Porque Siento que Siento que este evento Sí va a ser el verdadero Antes y después de muchas cosas Entonces siento que el año que viene Esto va a abrir muchas puertas A muchas cosas Ah yo no sé si les he dicho Pero todos los que ganan Obligado Pueden volver a pelear en el siguiente O sea tienen como que esa Ese beneficio Pues si ya quieren Si ellos dicen Sabes que yo quiero pelear en el siguiente Tienen el beneficio de hacerlo Porque Siendo sincero Pues nosotros queremos Apuntar a que este evento Sea un evento anual Y que sea algo chimba de ver Porque pues es algo Que no se había hecho nunca Aquí en Colombia Y siento que es algo muy chimba de ver O sea siento que imagínese Pues Uno ver la gente que a uno le gusta Peleando Que chimba No la verdad es O sea Es algo muy diferente Y lo que yo le Se lo decía ahorita A la mamá de Soleil Son eventos que normalmente No hacen con influencia Sí ¿Me entiendes? O con gente que está empezando En su música O etcétera O sea son gente que no toma en cuenta Para muchas cosas Entonces que vos lo hagas Es chimba Sí Por ejemplo Yo que soy artista Para mí es un reto Totalmente diferente Porque es posarte Hacer música O prepararme para pelear Sí Mira tú que eres artista Pues Hay una imagen Que tú también tienes que cuidar mucho Obvio Sí Entonces para mí El que tú te subas ahí Eso es algo impresionante Porque por ejemplo Yo iba a pelear Con Obi Ok El cubano Y él me dijo Yo peleo con vos O no peleo ¿Por qué? Porque él dice Si yo voy a arriesgar Mi imagen Es para pelear Porque al principio Él iba a pelear con Pirlo Esa pelea ya estaba casi cerrada Y ese marica Último momento Me dice No yo voy a pelear con vos O si no no peleo Aunque hoy también es un loco Yo ya le perecí Yo le escribí a Bles Y Bles me dijo Y es que Ni por el Marica Ya en Cuba Nace boxeo Es un loco Es un loco Ese marica me dijo A mi Bles me metió mucho miedo Porque él me dijo Papi esos cubanos Esos cubanos boxean Desde que son pequeños Esa gonorra te mata Y me metió un montón de susto De miedo Claro yo weón Que gonorra donde marica Me dejé todo sonso Weón allá Y yo sin pie ¿Y en el programa Estás peleando? Es que es el segunda edición apenas Ok La primera edición Fue muy complicada Buscar personas Esta segunda Fue mucho más fácil Ok Porque ya la gente Sabía el alcance Pero que chimba Que para próxima Se miran más artistas Pues mira que Fue por tiempo Que no pudimos Pero yo sé que El próximo año Eh A ver nosotros Queríamos poner Por ejemplo Una pelea Que nunca lo dijimos Que era Rey con Andy Rivera Y los dos estaban Re vigas Entonces nosotros Queríamos organizar Cosas así Pero nosotros Tampoco podemos tirar Eh Como se dice Todo Todo así de una Ellos tienen que ver Que es un evento Ni el Y que Y para el próximo año Cuando uno les diga Que ellos digan Cisas Eh Primero pues Eh Andy Rivera Pues va a cantar Él va a ir a cantar Pero por ejemplo Yo nunca Le conté a Andy Pero todos los que yo les decía Que pelearan con Andy Me decían que no Le tenían mucho miedo Y por la imagen No Era miedo De verdad Decían como que no Es a Gonorrea Mirale esos cuadros Papi Sabes que yo le dije a Pirlo Que si pelearía con Andy Rivera Ah no Le dije Fue a Obi A Obi le dije Y pelearías con Andy Rivera Y me dice No ni por el hijo O sea Mira esa Gonorrea Ese man no tiene grasa En el cuerpo Ese man entrena Horrible Y ese man Sí Es la real O sea Yo siento que las peleas Que ahorita Son peleas muy Chimbas Son chimbas O sea No hay una diferencia La única que hay diferencia En cuanto a la gente Dice No Esta lo va a matar Es que dicen que Soleil Va a matar a Mar Ay no No digan eso muchachos Que tal que eso Ya era una sorpresa No Pues yo le decía Que me maten a mi Y no Ah no Pero Pero Mati Mati dijo que es muy piraña Diga Diga con quien me quería poner usted Con quien Ah eso me estaba contando Con quien me quería poner Con Valentina Ortiz La mona que subo en el desafío Ella me acaba Ella me acaba No se ve a Huesco El que le pasa por la calle No se quiere ver a Jane Serrin tirada No 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 Sino que es que Valentina Ortiz Es muy pequeñita Es como Pero una pata de ella soy yo Pero es que En el boxeo no simplemente es Ser fuerte y ya Eso tiene muchas cosas diferentes a eso El año pasado peleó Leandro contra Sebastián Ganó Sebastián Y Leandro estaba 10 veces más viga que ese man Ay no ¿Sí o qué? Pero sabías que no les había pillado ¿Cuándo peleó? ¿Sara con quien peleó? Sara peleó con Magis ¿Y cuánto Sara? Ganó Ganó Sara Ganó Sara ¿Ganó Sara? Sí Sí ¿Sara ganó el año pasado? A mí me salió en estos días así Ganó Sara Y Magis Era mucho más Fitness que Sara Es que eso no tiene nada que ver Eso no tiene nada que ver O sea O sea Imagínate que resulte que Más me era bailarina Negrín Me era esquivete Tú no sabes si de pronto Tienes ese don ¿Cómo así? Ustedes veían Hay peleas así profesionales Que usted ve que a veces La diferencia es muy Hijo de puta Y usted dice Uy marica ¿Cómo pueden? Ya tiene la técnica La cuestión es pues Tener la confianza Estar bien mentalmente Yo me imagino que Allá con sus entrenadores Esos maricas Les tienen que dar Los propios tips Ustedes 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 Ustedes